Hermanos, en el nombre de Jesús, amén, amén, cuantos están gozosos, amén, a ver toda la gente gozosa con las manos arriba, toda la gente que ha puesto su ofrenda con las manos arriba, ay, 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 pocos, a ver donde están nuestras hermanas que están, por ahí caminado por favor, les pido que pongan sus ofrendas, allá por la esquina por favor, ahí está, y somos Radio Vida, claro que sí, novena aniversario, y acá estamos con el ministerio reymanente de Israel, que ha venido desde Paupertambo, así es que mis hermanos, quiero preguntar una vez más, ¿y cuántos tienen gozosos? No se escuchan, no se escuchan, muy fuerte, y cuántos tienen gozosos, y esa huya para Grisola, y esa ha servido a verles, y esto es, el ministerio reymanente de Israel, la primera traducción, compañera, y nosotros, el ministerio reymanente de Israel, a la puta, ese un言ón, que ha venido, ai, ai, ay, ¡Vamos a la vuelta! ¡Si todos sepan la rica! ¡Si todos sepan la rica! ¡Ahora dice, mis vecinos! ¡Y en las zonas vivas, que van a estar! ¡Y en las zonas vivas, que van a estar! ¡Y en las zonas vivas! ¡La BNC! ¡Un aniversario de Radio Vida! ¡Y como dice! ¡Cantamos todos! ¡Y en las zonas vivas! ¡La BNC! ¡Y en las zonas vivas! ¡Esta es la misma cintura! ¡Se tez en las zonas vivas! ¡Y en las zonas vivas! ¡Y en las zonas vivas! ¡Vamos a la noche! ¡Nos vemos! ¡Y en las zonas vivas! ¡Y en las zonas vivas! Especialmente, para levantar las bravas cosas por el día de su cumpleaños. ¡Ven, no, no, no! ¡Ven, no, no, no! ¡Ven, no, no! ¡Ven, no, no, no! ¡Ven, no, no, no! ¡Ven, 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 no, no! ¡Gracias! 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 Por los caminos de este mundoanunciados del señor ¡Gracias! Por los caminos de este mundoanunciados del señor El mensaje de salvación, muchas almas de esta Hollow El mensaje de salvación, luchas a la fiesta Jesús, 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 Jesús de Nazaret Jesús, 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 Jesús de Nazaret Él es el camino de Vida, que lleva la vida eterna Él es el camino de Vida, que lleva la vida eterna Agradecimientos a los 이유� Aμε! ¡Vamos al amado! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!